Esta canción me la escribió Fran Mariscal el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 29, que no hace tanto. Es prepandemia. Es prepandemia. Ahora me he hecho gracia a mí mismo. Vale, me la escribió Fran Mariscal mi colega Rafa, le mandó un mensaje, le dijo, Fran, le estamos haciendo una cadena de audios, las vamos a poner todos juntos y le mandemos el audio y lo grabaremos llorando. Porque saben que iba a llorar. Y el audio de Fran Mariscal era algo así como, oye, mi arma, churra. Perdón, es que he bebido un poco. Me dice, no, que me han dicho que te mandé un audio, tío, pero que me he liado y te he escrito una canción. Digo, ¿cómo soy? Luego dirán que soy vago, los andaluces, ¿sabes? No puede ser. Qué tío, cómo lo quiero. Qué hijo de puta. Y tienen el vídeo llorando, claro, obviamente. Familia, por la gente que no ha podido venir y que nos gustaría que estuviera aquí, pillando la papa con nosotras y con los otros. Va por ustedes, familia. Brindo sin más, por no dejarme solo en esto. Brindo sin más, por esta madrugada al viento. Brindo sin más, por cada carretera que nos lleva a otra ciudad. Brindo sin más, por cada carretera que nos lleva a otra ciudad. La línea que separa la vida en morir o cantar. Quilómetros por hora y las horas escasas se van. Maldita esta manía que tengo por necesidad. Por cada noche en vela soñando en la barra de un bar Por todas las estrellas que vimos brillando al pasar Menuda ventolera, comadre, no quiero fumar Por echarle cojones a toda esta inseguridad A toda esta inseguridad brindo sin más Por no dejarme solo en esto Brindo sin más por esta madrugada al viento Por los que hoy quisieran vernos Por los que hoy están tan lejos Por cada una de las miradas que nadie puede escuchar Por todas esas calles que vieron nuestra realidad Por todos los silencios que quisieron vernos gritar Y por toda la pureza que riega la hiel de este mar Que riega la hiel de este mar Brindo sin más por no dejarme solo en esto Brindo sin más por esta madrugada al viento Brindo sin más por no dejarme solo en esto Brindo sin más por esta madrugada al viento Por las que hoy quisieran vernos Por las que hoy están tan lejos Ahora voy a pensar si te hago alguna corrección Fran, a ver si te corrijo algo Voy a pensar Necesito que en el rincón en el que estás La próxima vez que venga Haya una pequeña luz Cuando yo Eso, eso quiero yo Eso quiero yo Ahora Que yo cuando te hable Puedes hacer on-off Que la gente diga Vale, no está loco No le habla a la puta pared Un aplauso muy fuerte por favor Para la gente que trabaja en este local Que es maravilloso Muchísimas gracias Por ser familia Ya a estas alturas Muchísimas gracias por todo Algún día voy a venir con un serrucho gigante Voy a cortar esta sala Y me la voy a llevar a mi ciudad Que lo sepáis Hacen falta un par o tres de trailers Pero bueno Llamaremos a Casey O que tiene mucho dinero Mucha labia y mucho dinero Ha sido un placer cantar para ustedes Hasta pronto Esta es la última ya Gracias Gracias No sé si duelen tus espinas O me invitan a probar tu calor Se acarició con los dedos La locura que acompaña en cada verso a tu amor No sé el sentido de ser hombre Dividido en corazón y razón Si es castigo que tu llanto vierte al mar Donde coincide toda Para luego anidar en las nubes Que riegan con penas mi raíz Y hacen brotar de mi adentro rosales Que tiñen sus flores Para mí No le temo al calor Que reviste tu piel de mentira y cariño Ni al dulce tintineo Que sigue a tu paso el camino No me asusta perderme Ni verme entre alambre Por siempre caído Ni el suave respirar Ni el suave respirar de tu pecho Mientras cae dormido Se desnuda el amor Ante el roncoso oído De mis labios descocidos Te diluyes en mí como el aire Y te vas De nuevo para verte sola Si me pierdo entre la espuma Que barren tus olas Vagaré mezclado en ti Me pido por tu aroma Y jugaremos a remar Paseando entre las horas Mientras el mundo viene y va 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 Si me pierdo entre la espuma Que barren tus olas Que barren tus olas Que barren tus olas Vagaré mezclado en ti Me pido por tu aroma Y jugaremos a remar Paseando entre las horas Mientras el mundo viene y va 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 ¡Gracias! 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 ¡Irmi Wenaiko! Merci, tío. Muchas gracias. Menos mal, tío. Lo has salvado tú solo. Pa, 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 pa. ¡Irmi Wenaiko! Sí. Sólo me faltaba una cosa. Perdonad. Este es el solo de guitarra. Muchas gracias, familia.